Entre copa y copa Que negros recuerdos meterá en tus mentiras Como cuesta lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio el yacín me mata Mientras más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar No más por quererte Dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie sea piada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio el yacín me mata Mientras más borracho estoy Quiera Dios que así te pague Con una traición igual Para cuando te enamores Tú sepas lo que es llorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video